Miren el camión que quiere meterse por este plazo cae, mira Mira a él, él no cae por ahí Mira esto, voy a caminar por aquí, incómodo Bueno mamita, hazle cartira este momento que la estoy pasando dura aquí para enseñarles mi taza Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, gracias por estar aquí, caballero En el día de hoy quiero que me acompañen, que ven conmigo a hacer mis compras Para que así hago mis compras de lo que sea, el MLC, la moneda nacional, de lo que aparezca Hacía mis compras en Cuba, entonces hoy espero que se escuchen Espero que se me escuchen, no sé si no, no traje los micros con la fila O sea, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no Me he metido dentro de una iglesia Qué vergüenza, pero bueno, tiene fin Qué paz hay aquí Bueno caballero, gracias por estar aquí, bienvenidos un día más al canal Y empezamos, acompáñame y no te vayas Como les digo, yo salí a comprar, yo estoy en Havana vieja No sé si puede por aquí Yo salí a Havana vieja a comprar comida Pero les acabo de mostrar esta tiendecita que la descubrí de casualidad yo grabando videitos para publicárselos en Instagram Y yo entro así y digo, hey, cosas del hogar Y yo conmigo me gusta toda esa historia Dije, vamos a entrar a ver que me encuentro A ver que mi tarjeta en MLC no le queda mucho Pero ya, vamos a hacerme la loca, vamos a entrar un poquito Miren, este anillo que tengo, ustedes me ven aquí Este anillo es de mi abuela, caballero Yo se lo quité cuando estaba en el hospital Me lo puse, me quedé súper apretado No me lo pienso quitar más nunca en la vida Es así No entiendo, gente, ahí también usted va a meterse por aquí Esa camión que no me apuesta cuadra Esa tiendecita que me acabo de encontrar, me entré de casualidad para ver que había Vendían muchas cosas del hogar, muchas cosas lindas Y yo dije, oh, tengo que entrar aquí, caballero Me he comprado una tazita, bueno, una, dos Una que viene con un platico y una que viene sola Que eso tiene nada que ver con la comida realmente Pero me la compré porque estaba demasiado barata Una tazita me costó un dólar Un dólar, maravísima Y la otra me costó un 85 Bastante incomunable Ay caballero, estoy una gana en mi casa para emplearla con mi café Se las iba a enseñar cuando llegara a la casa Pero ya que estamos aquí Se las enseñé aquí porque no puedo aguantar, no puedo resistirme Miren, miren esto Miren caballero Les voy a enseñar Díganme cuál les gusta más Esta tazita que ven aquí Miren qué cosa más linda Me costó un dólar O sea, un MLC Miren que había blanca, negra Y este color que está precioso Y la otra, miren esto Miren esto, qué belleza Oh mamita, hazle cartel este momento Que la estoy pasando dura aquí para enseñarles mi taza Miren qué cosa tan linda y tan preciosa caballero Miren qué color más linda, amarilla Bueno, esta me costó 1.85 Está bien barata, bien económica Y está preciosa Habían de todos colores Pero bueno, yo escogí la amarilla La muchacha que estaba al lado Ay que bulla La muchacha que estaba al lado me dijo Amarilla que para que vean mejor no sé qué Sí, 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 esta misma Una tacita en el mes de hoy La gente me está mirando con una cara Pero ya le he perdido la vergüenza Déjenme guardar esta para seguir caminando Mi tacita está más barata que la de la feria esta de aquí Ah, me encontré una tienda de ahí en La Habana 10 Que vendría... No sé, sí Paquetes de pollo grandísimos en 192 pesos Pero mamá tenés que vivir para sacar para casa Porque no traía el dinero completo Porque yo andaba con 200 pesos cubanos Y andaba con Adrián Que era el que tenía el dinero Él se fue a buscar a las niñas a la escuela Y yo me quedé aquí Entonces antes de que él se fuese Se fueron Nos sentamos ahí La Habana vieja A comernos un pan Un sándwich que a mí no lo grabé Porque realmente Yo tenía la idea De empezar a grabar un video hoy Pero después Vine para acá Se me olvidó Porque Fuimos a trabajar a Adrián Hicimos unas cuantas cosas Y se me olvidó totalmente Y ya cuando me dejó sola Dije Comió Si no grababa hoy Perdimos esto Nada Y empecé a grabarles Como la poca batería que tengo Por eso es que me ven sin micrófono Y entonces Ya cuando fui bajando para acá Me metí en una cita ¿Ves qué veía? Para ir chequeando Hay una cola grande Y dije Oh Ser colas que sacaron alto Efectivamente Unos paquetones de pollo Estaban muy buenos Miren que cantidad de cosas están aquí adentro Una feria particular Yo quería ir a la tienda de la época Que se las enseñan ya en nuestras ocasiones Les voy a dar el video por aquí Que ya no se están haciendo las colas de antes Caballero Que bueno Ya no tengo tanta gente Me entré a las tiendas Nada más que pocas veces Y entonces Ahí voy a ver si consigo algo de comer Ya sea Un pollo No sé Algo Algo No hace falta comer Compré comida Miren todas esas gente Que ustedes ven ahí Estas son colas De algo No sé de qué Porque esta es una tienda Que venden ropa de niños Gracias a Dios Que ya tengo una suscriptora Me estuve enviando un paquete también Con muchas cositas para las niñas Muchísimas ¿Qué pasa? Que yo ese video se lo grabé Por supuesto Pero era justo el día después Lo que le había pasado a mi abuela Y no me gustó Como que he dejado a ella Mira otra cola Mira esto Ay no No sé Ahí prepara Eso no es conmigo Les digo Eran bastantes cositas para las niñas Y menos mal Porque ustedes vieron la cola Que había en esa tienda Para comprar ropitas Y seguro que esas tiendas en dólares Seguro Esas tiendas en MLC Y ya yo tengo mis ropitas Y mis cositas Para ellas dos Miren mi poquicito nuevo Les gusta Me gustan 25 pesos cubanos Mira que lindo Están en el bolsito Con un happy face Miren que cosas tan lindas Y encontré el agua de coco Mira esto Mirenla ahí El problema es que Para la parte de atrás del obispo Estaban preparando Cambiaron el del coco Lo pusieron para acá No que rico Pero Que va Que tienen una marcanza Si me tengo que ir caminando Para mi casa Porque no tengo dinero Ando para coger un carro Que vergüenza Bueno Aquí estamos por nuestra Magnífica calle Obispo Que siempre Siempre A cualquier hora del día Usted la van a ver Así tal cual Llenísima de gente De todos lados Que me parece Que te van a caer Para arriba Así Así Y lo les digo Tengo que irme caminando Para mi casa Porque no tengo dinero Ni para coger un carro Nada más tengo 10 pesos Y con 10 pesos No puedo coger Nada A no hacer una gacela De esos 5 pesos Que eso Pocas veces pasa Así que Tengo que embarcar Oye, ¿qué pasó? Se cayó O están reparando Algo No se sabe Y miren esta tienda Más nunca en la vida Fue lo que era Dios mío Mira esto Voy a caminar por aquí Incómodo Se lo ven así Llega muy rápido Y todo Pero Es incómodo Sí, señora Se le habían caído Unas cositas De una señora Caballero Ay, caballero Qué contentos Estos de grabarles En el día de hoy Porque Cérrate no Hacía videitos así Todas las videitas Aquí estoy Y youtuber Favorita Soy yo Lo sé Ando con esta salla Porque hay mucho calor En Cuba Con mis tenis Que ya vieron En el video Caballero Estos tenis Son los más cómodos Son acolchonados Por dentro Con esto Yo estoy Puedo andar En La Habana Esta zona A mí me encanta Porque todos Esos carros Están antiguos Me encantan Caballero Me gustan Son muy lindos Y se ven Alineados Así Unos lados A ver Este el cine Para iré Que lo están Reparando Ahí el majestuoso Capitolo Creo que Cada vez que estoy Aquí Yo tengo que grabar Porque siempre Se ve Tan elegante Ese edificio Tan lindo Que aumentan Tanto Y no Y para allá También tienen Todos Para allá También tienen Todos Los carros Así Puestos Que lindo Este es el parque El parque central Como yo me sentaba aquí Cuando iba a mi escuela Uff Me sentaba aquí Cantidad A esperar Para que Cuando empezaran Los turnos De clases Ya estoy en el turno Ahora me faltan Como Se encuentra Cuatro Nada No importa Yo como ustedes No me siento sola También Se me está cayendo La batería Y el cargador Se me quedó En la mochila De la Una Si yo te digo A ti No Este carro Que lindo Pues tu madre Aprecien esta belleza Wow Está On fire Es un señor Por allá atrás La niña Saluda a tu novio Ah Son locas La gente son crazy ¿Ves? Todas esas cosas Les voy a hacer las públicas Ustedes Por mi Instagram Y les subo historias De muchísimas cosas Nada que ver con los videos Así que Ustedes deberían Además Cuando yo compartiera Un video nuevo Yo lo pongo por ahí Siempre Si ustedes deberían Seguimos por Instagram ¿Qué estaba haciendo? No me sigues por ahí Hay muchas personas Que me dicen No, yo no tienes Esa aplicación Y yo las entiendo Ay, estoy cosa de Esto es un contenedor De basura Ay, qué asco Por Dios Y no creo que esto Más cuina que nadie Es que hay muchas enfermedades Por ahí Y eso tiene peste Les iba a decir Que hay muchas personas Que me han dicho Que no tienen Esa aplicación La aplicación De la Instagram Y les digo Bueno Es verdad que a gente No le gusta Utilizar eso Caballero Pero no me entendí Mira, estoy llegando cerca de la época Yo sería capaz De decirle Que me transfiriera El dinero Para mi tarjeta Porque ya que estoy aquí Es mejor que yo compre las cosas Porque tú imagínate La tía en mi casa Ya, chiquita para la escuela Me regresaron Un carro para la época A ver si me acuerdo Así es calladamente Porque a veces Hay una pequeña colita Puede ser que no haya nadie Pero a veces Hay una pequeña colita Y que tú me dices A la tía en la puerta Les voy a decir Mi secreto Imagínate tú ¿Qué le das? Buenas ¿Yo puedo pasar A la parte de la tienda De la ropa? ¿Mentira? Sí, sí Yo voy sin bolsa No, nada Vamos A pasar por el corta de bolsa ¿Qué hago? Voy a la parte de la ropa Ah, me habla Que sabrosa No hay nada que me guste Se me prueba Toda la corta Rágata Y hago así Y me voy Descaradamente Sutilmente Y me voy en la parte de abajo De La comida Ya Bueno, déjeme escribirle Hacer esa operación Relámpago Y decirle Mira, ya estoy en la época Transfíreme el dinero Para yo entrar Y si veo Hay que comprarlo Ya Ya estoy en la esquina De la época Aquí también me venden Muchas cositas Ay, mira Ay, cola Me cago en la boca Ay, mira 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 Toda esa gente Que ven ahí Para entrar No voy a pasar Voy a hacer relámpago Estoy en mi mamá Hay una lista Con todas las cosas Que tienen puertas Y tienen bastantes cosas Última persona Última ¿Quién va? O sea, fácil Nada Ahí, ¿Quién va? Caballeros Ahora sí estoy En embarqueación Total No te quedara Ay, canta Mira mis jabas Mira esto No, como se me va Como joder la mano Ay, caballeros Déjame ver si es algo Si no Me voy a tener que ir cambiando Para mi casita Pero bueno Tuve suerte Compré Hice una colita pequeña Gracias a Dios Así que nada Nos vemos ahorita Bueno caballeros Como pueden ver Es un nuevo día Ando con otra ropa No sé ni cómo Darle continuación Al video Que yo les estaba haciendo Porque Saben todas las cosas Que pasaron Con respecto a mi abuela Y ¿Cómo se me ha hecho? La verdad No me siento Ni con ánimo Ni me siento muy bien Pero bueno Igual yo tengo que seguir Trabajando Igual tengo que volver a bajar O sea Tenía que bajar igual A buscar los Los mandados O la comida Yo voy a ir ahora Al agro este Del 17 y tal Hoy domingo Yo no sé si está abierto Espero que sí Sí porque los lunes Que no eran los agro Porque yo lo que iba a hacer El día que pasó todo Era venir a este agro Para comprarle a ella Frutabomba Porque como la leche A ella la estaba aflojando Con las mañanas Y no le caía muy bien En el estómago Yo el día que pasó todo Yo iba a venir tempranito Aquí a este agro Para Bueno Comprarle su frutabomba Hacerle su juguito Y todas las historias Quiero agradecerle muchísimo A cada uno de ustedes Que están mirando este video A todos Sin excepción A todos Porque el video que le subí De mi abuela Caballero Como se les ha gustado ese video No tienen ni fuerzas Para ver ese video Caballero Imagínense que al principio Salía bailando A mi abuela siempre le gustaba bailar Mi abuela me suena feliz Mi abuela es alegre Es contenta Es dura Es fuerte Le gusta discutir Gritar Hablar alto Mamitar Gobernado Mundo En la casa Y cuidado Que no haga casa Para tu bella Muchachos La vieja era Un tres patines No hace tres patines Y yo me quiero quedar con eso Con ella bailando Tomando su cafecito En su cafecito En el balcón Contenta Feliz Porque yo sé que ella En vida Vivió como quiso Hizo lo que quiso Lo que le dé la gana Vivió bien Se enamoró Viajó Eso es lo que Caballero Mi abuela fue feliz Y bueno Dios te hizo que fuera así Por lo menos duró 89 años Y este año ya cumplía 90 Así que Miren que si me abuela está durísimo Voy a llegar al agro este A ver si no sé ni lo que hay aquí Yo vine a caminar realmente ¿Se me entiende? Así me despido Vamos a ver qué hay aquí Y con cerca de aquí Les enseño que pude comprar Mira como me entré Me voy No hay nada Con unos estomates Mira este tamaño Uno va a ir Así de estomates No es verdad Porque eso da que apena Me cuesta ajena Y me tuve que ir Entonces yo me bajo Al nosobuco Miren esto Qué ridícula son la gente Yo que estoy alterada Yo me bajo al nosobuco así Para rascarme la nariz Y dice uno Este de la nariz Vamos al nosobuco Al nosobuco Y le dije Quería comprar los tomates Malísimo eso Y yo le dije Mira Yo me bajo esto Porque me estoy rascando Qué ridículo eres Me iré a mi espalda Y le dije no te voy a comprar nada Me fui para la mierda El problema es que aquí Las personas no saben Tratar con el público Por eso no venden Por eso en otro país Lo que digo Se mueren de hambre Porque trabajas mal hermano Trabajas mal Mal educado Por Dios Pero qué le cuesta A las personas ser educadas Con lo lindo acá La educación Permiso Buenas tardes Disculpe Gracias La familia no nos dedica Pero bueno Imagínense ustedes Yo no quiero Nunca quiero Como así Yo no me quiero esperar En los videos Pero es que Ustedes se paran Y me julen Lo que es Irte en tremenda emoción A comprar algo Y que te traten de esa forma Cualquiera saltera Y más con lo que estoy pasando Que no la gusto Y que no la paso Ni vaya No lo aguanto Ni el vuelo Ni la mosca Al lado mío Espérate como te digo Como les digo Voy para la casa de Adrián Después voy para mi casa Porque Hay una persona Muy especial Que es Parte de mi membresía Doctor Alex Que está aquí en Cuba Y hace unos días En Orguín Estaba diciendo Más el creter No hay ni agua Aquí Para que te fuiste De Orguín No tenés que haber venido Para La Habana No tenés ni agua En el hotel Ni nada Pero nada Tranquilo Ya cuando él me llama Ya me mandó un mensaje Este es el de para La Habana Si Dios quiere Todo ya Sale bien En un ratico Nos vemos Para conocernos en persona Porque no seríamos un año Hablando por whatsapp Pero no nos conocemos Y tengo ganas de conocerlo Y compartir un ratico con él Me dijo Vamos a ir a comer Un lugar que me gusta mucho Las flores de lote Y yo le dije Ah sí, sí, sí A mí también me gusta Vamos a las flores de lote a comer Con las niñas Y Adrián Si ustedes quieren ser parte De mi membresía En la descripción de este video Está el enlace directo Para que seas parte De mi membresía Me gustaría mucho Que se unieran Que fueran parte de esto Que se suscribieran Que se suscribieran A todo el mundo Ya somos 20.000 Y este año Yo quiero llegar a 50.000 Y cuidado Cuidado Que cuando viene la llamo Los sumidos Te digo Entonces Te voy a dejar El enlace Ahí en la descripción Para si quieres Unir a mi membresía Nosotros tenemos Un grupo de igual Nosotros conversamos Todos los días Por ahí Y Yo les mando cosas Videos De mi día Comenzamos a cualquier hora Un grupo bien bonito Tengo personas De muchas partes del mundo Saludos para la gente De mi membresía Y caballero Tengo gente de Finlandia De México De New York Finlandia De Francia Tengo un francés Que no es español Pero Lo paso todo Por el traductor Y ahí cuando mando audio Me dice No Gretel El audio yo no lo entiendo No que nada Es como lo rápido que yo hablo Pero bueno Así practicas Español Quiero que te unes A mi membresía Gracias por todo el apoyo Que me han dado No sé si ¿Son los mejores suscriptores o qué? Los mejores suscriptores Yo no he echado a hacer ¿Son ustedes? Mi gente Ch tends que mirar que No te peer No. No. Ahora Gracias por ver el video.